Qué mala, qué mala es la hemeroteca, si algo nos han dado las redes sociales y la tecnología de la información, es la posibilidad de recurrir muy fácilmente a hemeroteca, a imágenes de archivo, con el fin de desmentir intenciones, declaraciones, mentiras, por supuesto, de las personas protagonistas de las noticias, ¿no? Fíjate que esta miniatura, ¿no?, que ponía con la camiseta Pedro Sánchez, sosteniéndola, tanto Pedro Sánchez como Luis Rubiales, ¿dónde está ahora Luis Rubiales?, ¿dónde está ahora Pedro Sánchez?, ¿dónde va a estar Pedro Sánchez?, ¿no?, Luis Rubiales cancelado por el mismo gobierno de Pedro Sánchez hace muy poquito tiempo, un año aproximadamente, con el escándalo del famoso Piquito, un beso no consentido, que no tenía maldad alguna, que Pedro fue utilizado de manera torticera, de manera ideológica, con el fin de llevar adelante la maquinaria de una agenda, utilizando a una persona, metiéndola en la trituradora de carne, a Luis Rubiales, con el fin de que el gobierno pudiese servir de esto para avanzar en su agenda ideológica. Y así ha funcionado el sanchismo hasta el momento, un sanchismo que posiblemente podría caer en esa misma propia trituradora de carne, debido a los grandes y graves escándalos de corrupción que asolan y desolan al gobierno, al entorno personal de Pedro Sánchez. Pero en este vídeo, que no va a tener intro porque va a ser bastante corto, donde yo quiero poner la atención es en el uso instrumental que se ha hecho del deporte y de cómo a la postre los acontecimientos permiten revisar ese famoso gesto de Carvajal de pasar de largo, ¿no?, con Pedro Sánchez, recordarás, lo tenemos aquí, darle la mano por educación dársela, pero vamos, pasar de largo sin siquiera mirarle. Un gesto que además es curioso, ha realizado el mismo Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso y con Martínez Almeida en el día de la hispanidad, el día 12 de octubre, hace un par de días, precisamente en el acto, ¿no?, en el desfile, cuando se acercó y saludó de una manera bastante burda. Tiene un análisis, si no lo ha visto en mi canal. Y esto nos devuelve una información importante. ¿Por qué? Porque Carvajal está en esta imagen, pero también está en esta foto, ¿no? Y yo me pregunto de todos estos deportistas que están ahí, ¿no?, ¿qué les renta a la postre que les persiga la foto hecha utilizando su imagen de fondo por parte de dos personas? Bueno, una que ahora está imputada por un tema de género, curiosamente, y el otro que de momento no está imputado, pero que está lleno de barro, fango, hasta el cuello, ¿no? Y que realmente poco beneficio le trae a la imagen de deportistas que no tienen nada que ver realmente con todos estos juegos de poder, ¿no? Será por esta razón, de hecho, que el pasado día 8 de octubre, cuando Andrés Iniesta, fíjate cómo son las cosas, Andrés Iniesta abandonó, dijo que abandonaría el fútbol profesional, Pedro Sánchez escribió este instrumental post, ¿eh?, que dice, hoy cuelga las botas, Andrés Iniesta, le etiquetó, te retiras convertido en una auténtica leyenda de fútbol mundial, pero sobre todo en una persona ejemplar. Dicho por parte del presidente del gobierno, esto de ejemplar casi podría ser un insulto. Marcaste el gol de nuestras vidas y te echaste el país a la espalda para darle el primer mundial a España. Un gol que, como bien dices, lo marcamos todos. Hoy has dicho que los futbolistas pasan, las personas quedan. Tú, sin duda, eres de los que quedan para siempre. Gracias por ser como eres dentro y fuera del campo. Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Dicho por un Pedro Sánchez que, después de este post, fue arrollado por los escándalos, ¿no? En el caso PSOE ya lo podemos llamar, o caso Sánchez, desde luego ya no hace justicia llamar el caso Delorme, que es como se llamó originalmente, como caso Coldo, porque el Coldo, digamos que es el último mono de una cadena de gente que se ha aprovechado y bastante bien, ¿no? ¿Pero por qué pongo este post? Porque se hizo viral el hecho de que Andrés Iniesta no le contestó a Pedro Sánchez a este post. Tampoco tendría que haberle contestado, pero creo que no hay ni siquiera un corazón. He ido a mirar el X de Andrés Iniesta y no he encontrado nada que estableciera algún tipo de relación con este post de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se quedó en la nada, ¿no? Aislado nuevamente. Y es curioso, ¿no? Bueno, la verdad que creo que es la señal de hasta el punto en el que los deportistas quieren desmarcarse de los juegos políticos. Y tan nefasto fue y tan llamativo fue el hecho de que Pedro Sánchez escribiera esto y que no tuviera siquiera una respuesta por parte de Andrés Iniesta que dos días después, unos pocos días después, cuando Rafa Nadal decidió publicar el post con el vídeo de su despedida del tenis profesional de la competición, Pedro Sánchez esta vez no se atrevió en escribir un post porque vio precisamente cómo lo que produjo su post fue efectivamente un efecto contrario. Fue retuiteado más por parte de sus adversarios políticos, de la persona que no le quieren, más que por la persona que le soportan. Puso al desnudo una vez más a este rey sátrapa, ¿no? Fíjate que cómo son, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos mensajes, ¿no? ¿Cómo le han contestado? Con el tema de Begoña, foto de Begoña, fotos de Begoña, la pichona. Le podemos leer, ojalá no fueran las botas lo que se colgara en España, fíjate, ¿no? Un gol bueno sería ponerte a ti en la mismísima escuadra, ¿no? Traidor. Fíjate la respuesta que le han dado corrupto, ¿no? Le han puesto la patera de la inmigración. En fin, que ha sido utilizado este post, mira, fíjate, ¿no? Este, el chapote votando PSOE, traidor. Ha sido utilizado este post más para desprestigiar a Pedro Sánchez que otra cosa. Y cuando, dos días después, Rafa Nadal juega el vídeo, pues Pedro Sánchez decide no escribir nada, no decir nada al respecto. De hecho, si buscamos, ¿eh? Aquí tenemos que no hay, como podéis ver, no hay post referidos a Rafa Nadal, ¿no? Esto es bastante llamativo y yo creo que unos meses después pone en su sitio, precisamente, a Carvajal por ese gesto, por esa forma de mostrar que no tienen por qué los deportistas ir a rendir pleitesía a los políticos de turno, porque los políticos están puntualmente, se aprovechan de la buena imagen y las gestas deportivas, ¿no? De los futbolistas, de los deportistas en general, pero, en el fondo, como ellos no suelen tener un comportamiento ejemplar o es muy difícil que públicamente lo puedan tener o puedan tener un amplio consenso, al final, con ese tipo de gestos, lo que hacen es, precisamente, enfangar al buen nombre de los jugadores, ¿no? Razón por la cual esta foto está envejeciendo muy mal, sobre todo por lo protagonista, que sujetan esta camiseta con el número uno de la trama, ¿no? Es curioso y yo, la verdad, que apoyo a todos los deportistas que tomen esa decisión, que decidan que no tienen por qué reunirse, rendir pleitesía, verse o establecer algún tipo de conexión necesariamente con el poder político, incluso cuando ganan, incluso cuando ganan por parte de la federación, representando a la federación correspondiente, y lo mío han llamado a las federaciones para que se desmarquen de lo que es el juego político, ¿no? Porque, al final, todo esto, lo que repercute es a la imagen de los jugadores que no tienen culpa ni responsabilidad alguno con el uso que hagan los políticos del poder, ¿no? Y verse instrumentalizado por el juego político, al final, van a perder los jugadores popularidad, cosa que así no debería ser, ¿no? Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Tú crees que los jugadores se tienen que prestar esos juegos políticos? ¿Ves bien que cuando una selección, un deportista de gran renombre, gane un título, tenga que hacerse una foto con el político de turno? En fin, ¿qué opinas al respecto? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!